Hola amigos, soy Erika de Bocatus, hoy vamos a preparar uno de mis platos preferidos, la tortilla de patatas, pero le vamos a añadir un tubérculo más, el boniato, también conocido como batata. La batata es un tubérculo con un sabor dulzón que le va a dar un sabor muy rico a nuestra tortilla de patatas, así que vamos a ver los ingredientes. Bueno pues estos son los ingredientes para nuestra tortilla de patatas, vamos a necesitar 6 huevos, las patatas, yo las tengo aquí ya peladas, voy a poner 5 patatas y 1 boniato, entonces es 1 patata por huevo aproximadamente, entonces voy a sustituir 1 patata por el boniato. Procurad que sean las patatas todas del mismo tamaño, yo aquí tengo una que es un poquito más grande, entonces he cogido una que es un poquito más pequeña para que se compense, en total 5 patatas y 1 boniato. Luego tengo aquí 2 cebolletas, que son muy chiquititas, si tenéis una más grande pues voy a poner solamente una, sal y aceite de oliva. Así que ahora vamos a poner el aceite a calentar para empezar a hacer nuestra tortilla de patatas. Pues ya he picado las patatas, mirad, las patatas también me gusta hacerlas redonditas y así de este tamaño, no me gusta que estén picadas en cuadraditos, me gusta así porque considero que queda la tortilla más jugosita. También he cortado en rodajitas el boniato y la cebolleta en tiras finas, las he partido a la mitad y en tiras finas. Ahora vamos a salarlo, ya tengo el aceite caliente, vamos a salar las cebolletas y a echarlas, las patatas también, un poquito de sal. Una vez que el aceite ya está otra vez caliente les bajo al fuego que se vayan cocinando a fuego medio y luego ya cuando ya esté la patata tierna devuelve a subir el fuego para que se pongan doraditas, así que se vayan cocinando de patito. Pues ya veis como van nuestras patatitas, ya se van ablandando, las tenemos que ir removiendo de vez en cuando, dándoles vueltas para que no se nos quede al fondo ni nada y que todas se vayan haciendo por igual. Y como ya no lo que están empezando ya están blanditas lo que voy a hacer ya es subir el fuego para que se vayan poniendo un poco doraditas. Bueno pues ya veis ya tenemos las patatas que se están dorando un poquito, ya veis están doraditas, se han roto un poco, a mi no me gusta que se rompan tanto lo que pasa que bueno la patata es blandita entonces cuando es muy blanda se suelen romper un poco. a mi me gusta que vea un poquito más entera pero bueno. Vamos a apagarle ya el fuego y lo que vamos a hacer es ir preparando los huevos, vamos a ir poniendo los huevos, vamos a ponerle un peñicito de sal por cada huevo, así no nos vamos a pasar con la sal. Un poquito de sal, lo que le pondríamos normalmente a un huevo, un poquito y un poquito. Y las patatas ya llevan sal entonces no es necesario echarle mucha más. Vamos a batir el huevo. Una vez que echemos las patatas en el huevo, si veis que hay mucha cantidad de patata y poco huevo no os preocupéis, cogéis otro huevo, lo batís en un cacharrito aparte y lo añadís a la mezcla sin ningún problema. Hay veces que creemos que tenemos la cantidad perfecta pero luego le moje falta, pues nada, le echamos el huevo y listo. Lo que vamos a hacer ya es ir sacándolas, escurriéndolas bien de todo el aceite que tiene y las añadimos al huevo, que estén bien escurridas, ya veis el boniato como no se ha deshecho tan bien, esto le va a dar un toque muy rico, le va a dar un sabor buenísimo a nuestra tortilla. Bueno pues ya tenemos aquí toda nuestra mezcla de patata con boniato y cebolleta, lo mezclamos bien con el huevo, tenemos esta sartén ya caliente que es donde vamos a cuajar nuestra tortilla, veis la mezcla está perfecta, tiene la cantidad de huevo, nos ha quedado seco, ahora con una cucharita vamos a coger un poquito del aceite de haber frito las patatas y lo echamos en esta sartén, que es donde vamos a cuajar la tortilla, un poquito de aceite que la cubra toda bien para que no se nos pegue la tortilla, bueno pues ya está el aceite caliente vamos a añadir la mezcla de la patata con el huevo, lo aplanamos bien para que quede bien repartida toda la tortilla por igual, va a salir una tortilla hermosisima eh, también me gusta la tortilla gordita, bueno y ahora le vamos a dar la vuelta, cogemos un plato que se cubra la superficie en esta sartén, voy a poner esta aquí por si cae algo, damos la vuelta, ole y a la sartén vamos a bajar el fuego, vamos a poner el fuego medio para que la tortilla, a mi me gusta la tortilla muy jugosa, entonces le voy a dar un par de voltecitas, así, ya veis, no tengáis miedo a la hora de darle la vuelta, porque cuanto más miedo tengáis todo va a salir, ya veis lo fácil que es, con decisión se da la vuelta perfectamente, vale, entonces bueno pues si la queréis más cuajada la dejáis más tiempo en el fuego, a mi como me gusta que quede jugosita pues le voy a dar una vuelta más y la saco, apago el fuego y ya tenemos la tortilla lista, voy a sacarla a otro plato limpio y ahí está, aquí está la tortilla de patata con cebolleta y moniato, esto va a estar, madre mía delicio, me encanta la tortilla de patata ya lo he dicho, fijaos que groso y que buena pinta tiene. Pues ya estoy aquí con mi cuña de tortilla de patatas que este huele que es que me están rugiendo las tripas, fijaos que pinta tiene, el corte, lo jugosita que ha quedado, tiene la tortilla y el boñato, la cebolleta, la patata y vamos a comerla juntita a ver, wow, fijaos como se desarma, que buena, mmm, que rica, mmm, está buenísima, me encanta la tortilla de patata, fijaos, queda muy dulcecita, bueno, muy dulcecita tampoco, queda así con un toque de dulzón, la cebolleta, el boñato y un sabor exquisito, mmm, que bueno, me falta un trocito de pan y ya lo remato, ya está buenísima, así que bueno, ya veis que la tortilla de patatas es muy fácil de hacer, no tiene ninguna dificultad, nada más que creéis la patata, luego mezclarla con el huevo y pasarla por la sartén, y como os he dicho antes, que no os de miedo a hablar de la vuelta porque cuanto más miedo tengáis, pero, así que se da files y con valentía hacerla. Bueno Bucateros, pues si os ha gustado esta tortilla de patata con boñato dadle a like y si aún no lo habéis hecho suscribíos a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao.